Entramos en el punto sexto del orden del día, control por el pleno de los órganos de gobierno. Y dentro de este apartado se ha presentado una interpelación del Grupo de Izquierda Unida respecto del ejercicio de las competencias municipales en materia de educación. En nombre del Grupo de Izquierda Unida, señor Bustos, tiene la palabra. Sí, muchas gracias de nuevo. Bien, han transcurrido casi dos años y medio desde el comienzo del actual mandato del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valladolid y casi dos años también desde el comienzo de la legislatura de Mariano Rajoy en el Gobierno de la Nación. Pensamos que es un buen momento para repasar la acción desarrollada en el área que entendemos forma parte de uno de los derechos básicos de todas las personas, que es la educación. Desde Izquierda Unida lo hemos hecho de manera constante todo este tiempo. en las comisiones, en el Consejo de Educación, también en los plenos. Y todo ello partiendo de nuestra constante implicación con la comunidad educativa. Bien, este repaso se hace aún más importante si consideramos la nueva realidad educativa que está siendo dibujada por parte del Partido Popular en los ámbitos estatal, autonómico y local. Y en lo local queremos centrarnos porque el problema no es solo la ONCE y es un gran problema o el problema no es solo el ministro Bert y es un problemón todos los días. Es también la política local. Por mucho que ustedes se empeñen en repetir que aquí casi no hay competencias, sin embargo, las hay y son muy importantes. Como hay responsabilidades, claro que las hay y también son muy importantes. Hace, como decía, dos años y medio, el alcalde decidió conformar una estructura de equipo de gobierno municipal en la que se detectaba que la educación no era precisamente una prioridad. Se troceaban competencias y se repartían en tres concejalías diferentes. Poco tiempo después, se reducía a la mínima expresión la presencia de la sociedad civil en el Consejo Municipal de Educación, que perdía con ello aportaciones valiosísimas de aquellos que están día a día al pie del cañón, al pie del colegio, trabajando por este derecho, el derecho a la educación. De forma paralela, el alcalde y la propia concejala que preside el Consejo de Educación han ido haciendo declaraciones en las que no parecía que se admitía con especial agrado tener que desarrollar responsabilidades, competencias en el ámbito educativo. Bien, este comienzo no hacía augurar nada nuevo y, efectivamente, nada nuevo ha pasado. Absolutamente nada. Desde el comienzo, en el ámbito educativo en este ayuntamiento, todo han sido malas, malísimas noticias. A Izquierda Unida le parece completamente inconcebible que la educación no sea una prioridad absoluta para cualquier administración pública. Que no sea la niña de los ojos de cualquier representante elegido por la ciudadanía. Cualquier responsable político que deje de hacer como tal debe trabajar por lo que es de todos, es decir, por lo público. Y aquí, en lo público, la educación es básica. Y solo políticos y responsables pueden poner en juego un capital de tal trascendencia para nuestro presente y nuestro futuro. Lo cierto es que el ayuntamiento, como decía, dispone de importantes competencias educativas. Sin embargo, está asumiendo un papel meramente subsidiario y mostrando falta de planificación, alarmante descoordinación y una cierta desidia e incluso pereza a la hora de desarrollar su labor. Eso sí, existe una orientación clara que comparte con el conjunto del Partido Popular en los ámbitos estatal y autonómico. La educación pública se está subastando, al igual que se está haciendo con otros pilares del estado de bienestar, como la sanidad, las pensiones o los servicios sociales. Los recursos se recortan mientras aumenta la ratio del alumnado, no se cubren las bajas de los profesores, mientras los niños llegan a clases sin libros porque sus familias no pueden pagarlos, mientras se reducen las becas, mientras desaparecen los profesores de apoyo, mientras se pasa a considerar al alumnado como meros clientes de un sistema productivo y no un sistema educativo. Son ejemplos de un largo etcétera que están haciendo que cada vez la comunidad educativa se revele más y se organice en una marea verde, cada vez más verde de indignación, pero cada vez también más verde de esperanza, porque entiende que desde el compromiso colectivo se pueden cambiar las cosas. Y ante esta realidad, ¿qué hace el Ayuntamiento de Valladolid? Se pone de perfil y dice que, ¿qué vamos a hacer aquí con las pocas competencias que tenemos? Pues, como decimos, competencias tenemos, responsabilidad también. Se puede y se debe hacer mucho, y a ello dedicaré mi segunda intervención. Muchas gracias. Gracias, señor Bustos. Señora Fernández. Muy buenos días. Pensé que había quedado claro en el pleno del día 7 de mayo cuáles son las competencias de los ayuntamientos en materia de educación, pero bueno, parece ser que no. Entonces, se lo voy a volver a repetir. Estas competencias están contempladas en la Ley de Bases de Régimen Local, en el desarrollo del Real Decreto 2274-1993, donde se establece el marco de cooperación de las administraciones locales con el Ministerio de Educación y Ciencia. Y leo textualmente, las corporaciones locales cooperarán en la planificación y gestión de construcciones escolares, conservación, mantenimiento y vigilancia de los centros, vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y en la realización de actividades complementarias. En el caso de Valladolid, las responsabilidades de conservación, mantenimiento y vigilancia, estamos hablando de que se refieren únicamente a los 39 colegios públicos de infantil y primaria, quedando excluidos los concertados y los de educación secundaria. Dice usted en su exposición que es necesario repasar la acción del equipo de gobierno en este área. Pues muy bien, vamos a hacer ese repaso. Primero, hemos puesto a disposición de la Junta de Castilla y León, que es quien tiene las competencias en educación transferidas por el Estado desde hace ya más de diez años, el suelo para la construcción de los colegios, así como los edificios afectados a la actividad educativa de infantil y primaria. Segundo, conservamos y mantenemos los edificios, invirtiendo para ello más de tres millones y medio de euros al año. Esta cantidad ha ido aumentando en los últimos cinco años hasta un 25% en luz, ascendiendo la factura de este año a 375.000 euros, hasta un 70% en calefacción, con un gasto de 650.000 euros. La limpieza de estos 39 colegios le cuesta a este ayuntamiento 2.020.000 euros al año, e invertimos en reparaciones de los edificios 400.000 euros al año. El tercero se refiere a la vigilancia de los centros. Contamos con 52 porteros de plantilla municipal y el apoyo de servicios especializados para cubrir las bajas, para vigilar estos centros. El total de lo invertido por este ayuntamiento para desarrollar estas competencias de mantenimiento y vigilancia asciende a cinco millones y medio de euros anuales. Seguimos con el repaso de nuestras competencias. Vigilamos el cumplimiento de escolaridad obligatoria con todos los recursos específicos a tal efecto. Es más, es requisito indispensable para que una familia pueda ser beneficiaria de prestaciones sociales la matriculación en el centro de enseñanza de los menores, así como que padres o tutores pongan todos los medios para la asistencia regular a dicho centro. Es decir, si hay ausentismo, no hay ayudas. También realizamos una amplia oferta de más de 50 actividades complementarias que disfrutan más de 90.000 ciudadanos. Además, autorizamos el uso social de los colegios fuera del horario lectivo a asociaciones o entidades iránimo de lucro para la realización de actividades educativas, culturales, deportivas o sociales. El Ayuntamiento de Valladolid también desarrolla el programa de educación de adultos que ha formado en 23 años a 38.000 personas y que cuenta en este curso con un número aproximado de 2.000 alumnos. Estas son las importantes competencias educativas sobre las que, según usted, el Ayuntamiento está mostrando falta de planificación, alarmante descoordinación y cierta desidia a la hora de desarrollar su labor. Y añade usted en su exposición que el alcalde ha manifestado en alguna ocasión que el Ayuntamiento es extremadamente sensible a todo aquello que afecta en los procesos educativos de la ciudadanía y que es generoso con la oferta que desde el Ayuntamiento se programa. Y no le quedará más remedio que admitir esta realidad. Y reconocer que en los años que este alcalde lleva presidiendo este Ayuntamiento se ha hecho un importantísimo esfuerzo para incrementar el número de escuelas infantiles en esta ciudad, a pesar de no ser una competencia municipal ni contar con financiación autonómica para su mantenimiento. Vamos a hacer un repaso. Allá por los años 1971-74, entonces, fíjese, se ha llovido. Vivía Franco todavía y algunos de los que están en esta sala ni habían nacido. Siendo alcalde don Antolín de Santiago y Juárez, se crearon dos escuelas infantiles con 100 plazas en total. En los 16 años que fue alcalde don Tomás Rodríguez Bolaños, se abrieron tres escuelas infantiles con 169 plazas en total. Y en los años que lleva como alcalde don Javier León de la Riva, se han inaugurado cuatro escuelas infantiles y se han ampliado tres de las ya asistentes, con una oferta de 453 nuevas plazas. Las palabras se pueden interpretar, tergiversar y hasta retorcer para hacer demagogia, pero los números cantan y demuestran una realidad incuestionable, y es que los diferentes equipos de gobierno del Partido Popular han creado más del doble de plazas en las escuelas infantiles de las que creó la izquierda cuando gobernó en esta ciudad. Mire, señor Bustos, en su discurso demagógico hace hincapié en la extrema reducción de la participación de la sociedad civil en el Consejo Municipal de Educación, y no puedo aceptarle esta afirmación, que muestra, además, el poco respeto democrático que tiene su grupo a lo aprobado por un órgano legítimamente elegido, como es este pleno. En este Consejo Municipal de Educación están los concejales que ostentan competencias en educación, en infancia y familia, y en el mantenimiento de los edificios municipales. Está también un representante de cada grupo político municipal, un representante de la Administración Central, uno más de la Administración Autonómica, un representante de las federaciones de ampas de colegios públicos, un representante de las federaciones de ampas de colegios concertados, un representante de las federaciones de asociaciones de vecinos, un representante de los profesores, designado por el sindicato más representativo en educación pública, otro más designado por el sindicato más representativo de la educación concertada, un director de centro educativo público y distintos técnicos. ¿Quién más falta? Señor Bustos, su grupo considera fundamental que evaluemos el ejercicio de las competencias municipales en materia de educación para buscar soluciones a los problemas que se están viviendo. ¿Me quiere decir qué problemas se están viviendo en los colegios públicos de infantil y primaria de nuestra ciudad en relación con las competencias municipales? ¿Acaso están sin luz? ¿No se han puesto las calefacciones hace ya más de 15 días? ¿No se limpian las aulas todos los días? ¿No hay porteros que vigilen los centros? ¿No se realizan actividades complementarias? ¿Entonces de qué problemas se está hablando? No le quepa ninguna duda que este equipo de Gobierno está cumpliendo escrupulosamente con sus obligaciones en materia educativa, siempre en el marco de competencias que legalmente tiene atribuido. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Fernández. Señor Bustos. Ahora, ahora. Bien, bueno, estamos en el país de las maravillas. Todo funciona perfectamente y parece que las familias, los padres, madres, alumnos, se quejan de vicio. Porque no solo están planteando cosas, como antes decía, por la LOMCE o por el ministro Bet, plantean más cosas. Yo creo que convendría darse una vuelta por algún colegio público de vez en cuando, aunque solo se ha por echar un vistazo para ver cuál es esta realidad. Y ahora voy a detallar algunos ejemplos que yo creo que van a ser bastante reveladores. Nos habla de poco respeto democrático cuando estamos hablando del Consejo de Educación y que están representados todos los miembros de la comunidad educativa. No, la realidad es que se han reducido muchísimo los miembros de la comunidad educativa que estaban allí para aportar ideas, trabajo, esfuerzo, sin cobrar un duro, acudiendo a la hora que hiciera falta y echando un rato de reunión y de propuestas en un consejo que, además, tiene un buen nivel de debate. Hay otros que a lo mejor estamos todos más callados. Ahí se debate bien y se aportan cosas y se les ha quitado a muchas personas de ese grupo. Y se ha ampliado la representación institucional de las administraciones hasta tal punto que ahora hay más representantes de administraciones que de la sociedad civil. Y es la gente que venía a aportar ideas y trabajo. Entendemos que es una oportunidad perdida. Es que ya no es, valorable o no, desde el punto de vista democrático, es que es perder oportunidades para Valladolid. Por lo tanto, yo creo que hay que lamentarlo. Y luego ha hecho un repaso de competencias de este ayuntamiento y nos ha hablado que se gasta en luz, en limpieza, vigilancia. Hombre, solo faltaría. Solo faltaría que tuviéramos que agradecer que estuviera dando la luz en los colegios. Pues claro, es que es la obligación de este ayuntamiento. Entonces, claro que tiene que cumplirlo. Es que es su obligación. O sea, no es nada que nos den ustedes ahí por un beneficio. Es que claro que hay que dar la luz y el agua en los colegios y poner el gas y limpiarlos y poner vigilancia. Es que hay que hacerlo y naturalmente se hace. De aquella manera, algunas veces, pero se está haciendo. Y como decía, bueno, pues parece que estamos en el país de las maravillas y ustedes están plenamente satisfechos. Entonces, o bien echan balones fuera diciendo que hay pocas competencias, o bien que lo poco que se hace se está haciendo bien. Yo entiendo que con estas afirmaciones usted es la que debe dar explicaciones y no nosotros. Puede que deban explicárselo a las familias de los niños que en varias ocasiones en los dos últimos años han pasado frío en las aulas. Y ya sé que se ha puesto la calefacción hace 15 días, pero en estos dos años los niños han pasado frío en las aulas. Eso ha sido y es responsabilidad de este ayuntamiento. Puede que deban explicárselo a las familias que observan cómo hay obras de reparación y mantenimiento que se eternizan durante años. Y cómo hay suministros de mantenimiento básico que no llegan a los centros. Quizá deban explicárselo al director, a los profes, a las madres o a los padres que tienen que llevar la bombilla de casa porque yo eso lo he visto y usted a lo mejor no. Pero yo sí lo he visto. Yo sí lo he visto porque yo estoy en los colegios públicos. Eso también es responsabilidad de este ayuntamiento. Y si quiere, vaya y pregunte. Puede que deben explicárselo a las familias que no entienden, que no se pusieran de acuerdo con la Junta, sobre quién debía pagar el sistema de alarma de los colegios. Hablan de vigilancia y seguridad, pero aquí se quedaron los colegios sin alarma porque ustedes no se ponían de acuerdo con la Junta de Castilla y León. Puede que deban explicárselo también a los que siguen esperando que se construya la escuela infantil de Canterac, prometida en su programa electoral. Familias que al menos desearían que ustedes favorecieran, como tantas veces se les ha pedido, la creación de aulas de cero a tres años en los colegios públicos. Ustedes no lo hacen, no lo quieren hacer y no lo hacen mientras están firmando sistemáticamente convenios para financiar colegios privados y que estos colegios privados sí puedan abrir aulas de cero a tres años. Sí, ustedes. Eso lo está haciendo el Ayuntamiento de Valladolid. Eso es su responsabilidad también. Como lo es, y seguimos hablando de escuelas infantiles, el caos que se ha generado este año en muchas escuelas con el cambio de empresa contratista de la gestión. Eso también es su responsabilidad. También pueden dar explicaciones a las familias por la reducción de la participación en un importante número de actividades educativas complementarias. También pueden explicar su política en torno al deporte escolar, que ustedes han puesto en manos de empresas y que nos muestra que sigue habiendo muchos colegios en los que ningún niño o niña practica deporte escolar. Y aunque ahora lo está apuntando, y lo apuntó el otro día el señor Blanco, que ha aumentado el número de niños que practican deporte escolar, el número total, pero no ha disminuido el número en colegios públicos. Sí, ha disminuido, tal y como está recogido en un acta de diputación de Valladolid, en el cual se dice que ha disminuido el número de niños en colegios públicos de la capital de Valladolid, reconocido por ustedes. Y, de hecho, hay que apuntar que nueve de las diez subvenciones más altas para el deporte escolar corresponden a centros privados y solamente una a un centro público. Señor, le ruego vaya concluyendo porque el reloj no le ha computado los cinco primeros tiempos de su primera intervención. Le queda un minuto para concluir. Yo creo que un minuto es muy poco tiempo. Entonces, si se ha confundido esto con el reloj... No, no me he confundido con el reloj. Tiene usted un minuto para terminar. Bueno, efectivamente, en un minuto vemos la importancia que le da este equipo de Gobierno a la educación. Son muchas explicaciones las que deben dar ustedes a las familias. También a las familias, a las personas que reciben el servicio de educación de personas adultas, por lo que este ayuntamiento sigue haciendo hacer una apuesta decidida. Explicaciones muchísimas habría que dar sobre la escuela de música. Creo que se han dado muchas y todas son muy flojas y muy poco responsables. Explicaciones a las familias que disfrutaban de los programas de paternidad y maternidad responsable. Que en dos años han visto reducido la financiación en un 80%. ¿Aún puede decirnos que este ayuntamiento no tiene responsabilidades? Y me dejo unas cuantas. Absentismo escolar, programas educativos complementarios, seguridad vial, consejos escolares... Todo esto y más es responsabilidad de este ayuntamiento. Y todo ha ido mal. Ha ido muy mal. No es una broma. No es una anécdota. La ciudadanía asiste indignada al desmadejamiento de la escuela pública, que es la base del cimiento para una sociedad. Con personas forzadas, responsables, críticas y creativas. Una sociedad y término equilibrada que avanza en restos personales y colectivos. No podemos aceptar más excusas. La ciudad pide a este ayuntamiento que ejerza sus competencias en educación de forma responsable. Y que tome posición en la defensa de un derecho trascendental como es en la educación. En la que nos jugamos el futuro como sociedad, como ciudad y como país. Y como solo tiene un minuto, tengo que terminar. Lo siento. Muchas gracias. No, no. No ha tenido un minuto. Ha tenido 12 minutos cuando lo que manda el reglamento son 10. Pero si quiere le doy uno más para que nos cite un solo centro privado con el que este ayuntamiento haya firmado un convenio. Un solo centro privado. Y si no, estará reconociendo que miente. Un solo centro privado con el que este ayuntamiento haya firmado un convenio para financiar una escuela infantil. En el último Consejo de Educación Izquierda Unida hizo la pregunta y se nos dijo que estaban firmando convenios con centros. En el último Consejo de Educación se ha preguntado y se ha dicho... No, no, no. No me haga más afirmaciones genéricas que nos tiene muy acostumbrados. No, no, no. Yo no acostumbo de nada. Le emplazo a que cite un solo centro privado con el que hemos firmado un convenio infantil desde este ayuntamiento. Perdón, es que esos datos me los tiene que dar usted. Nosotros le hemos preguntado en el Consejo. Y nos ha contestado eso. Entonces, si no lo sabe, no haga afirmaciones gratuitas. No, no, no. Es que nos han contestado eso en el Consejo ustedes, no yo. No haga afirmaciones gratuitas porque eso sí es mentira. No, no, gratuitas me suyas. Señor Gustos, no tienen un solo la palabra. Señora Fernández. Entonces, ¿cómo contesto? Bueno, el señor Gustos ha hecho una serie de afirmaciones que, desde luego, rayan en el absurdo. Primero, habla de conciertos con colegios concertados. Pero, si a los colegios concertados, vamos, el Ayuntamiento de Valladolid no les da ni agua. Luego, habla de… Ha hablado también de la Escuela Infantil de Canterac, del deporte escolar. El deporte escolar no tiene nada que ver con la educación infantil. La Fundación Municipal de Deportes tiene las competencias en materia de deporte escolar y los centros que no participan es porque no quieren. A usted el favor también de respetar la libertad de los centros. Y dice que no les suministramos material. Nosotros no les tenemos que suministrar material a los colegios. Nosotros no les tenemos que poner ni pizarras, ni ordenadores, ni pupitres, ni les tenemos que dar ni folios ni bolígrafos. Nosotros les tenemos que dar la luz, la calefacción, la limpieza y los porteros. Y eso se lo estamos dando. Dice también que no están todos los representantes de la sociedad civil. Están absolutamente todos los representantes de la comunidad educativa. Y la presencia de concejales tiene por objeto ofrecer toda la información que ellos precisan. Desde luego, el Ayuntamiento de Valladolid, desde luego, podemos afirmar que cumple con absoluta diligencia con su cometido, de tal forma que no puede reprochar nada a este equipo de Gobierno, porque vamos más allá de nuestras competencias. Y ha esgrimido y ha leído aquí el argumentario de Izquierda Unida que lo mismo les vale para Valladolid que para cualquier otra ciudad. A lo mejor en otras ciudades, a lo mejor incluso en algunas en las que ustedes gobiernan, pues a lo mejor los niños están pasando frío en los colegios. Desde luego, en este no. En este ya le digo a usted que no. Y no me voy a repetir más en lo que son nuestras competencias. Creo que están ya absolutamente claras y todos los ciudadanos las tienen muy claras. Muchas gracias, señora Fernández. Por el Grupo Socialista, ¿quiere intervenir alguien? Por un tiempo máximo, un segundo. Responde. Por el Grupo Popular, ¿quiere intervenir algún portavoz? Señor Enríquez. También por un máximo tiempo de tres minutos. Tres segundos. Simplemente, dice usted que hacemos lo obligatorio. Pues no es verdad. Aquí, acudiendo a los gráficos que en alguna ocasión se han puesto, fíjese usted. Tres en rojo, tres escuelas infantiles, la izquierda en esta ciudad, con su apoyo, por cierto, y siete del Partido Popular. Número de plazas creadas en educación infantil por la izquierda en esta ciudad y número de plazas creadas por el PP en esta ciudad. De educación infantil, que es una educación infantil voluntaria y, como su propia palabra indica, no había ninguna obligación legal de asumir esas escuelas infantiles por el Ayuntamiento de Valladolid. Eso lo han hecho. Lo han hecho gobiernos del Partido Popular. Y por darle más datos de cosas que hemos hecho a mayores de lo que la legislación nos obliga. Hemos hecho inversiones. Hemos hecho en el pasado, la concejala quizás no lo conozca, no estaba aquí en esos años, pero en el mandato del 99 al 2003, tres polideportivos. En el centro Gregoio Fernández, el tierno Galván en Parque Sol y el Narciso Alonso Cortés. Polideportivos hechos a expensas en exclusiva, o en gran parte por lo menos, de este ayuntamiento. Pero, vamos, por descentrar la cuestión, usted ha querido colar en el Pleno la ley VER y se ha colado, como hemos visto, diciendo cosas falsas de financiación con dineros públicos de colegios concertados. Ha quedado absolutamente acreditado. Y es que no puede haber armonía ni puede haber consenso en la educación. La gente está indignada en la calle, nos lo pregunta a todos, pero ¿cómo no se ponen ustedes de acuerdo en una materia tan esencial en la educación? Porque ustedes, especialmente la izquierda más radical del panorama político español, siempre ha visto la educación como un arma política. Ustedes quieren monopolizar las conciencias de los ciudadanos, adoctrinar. Tienen una visión adoctrinadora de la educación y ese es su problema. Aquí lo hemos visto también en la bancada socialista, porque denostan instituciones porque piensan que son muy antiguas y lo antiguo parece que no le dan valor. Y es algo inútil como a la familia. Lo hemos visto en la cita que se ha hecho en las mociones sobre violencia de género. Y la familia, pues hombre, sí que es una institución antigua, pero no por ello inútil e incluso anterior al cristianismo. Lo digo por si acaso, ustedes no lo conocen. El propio Cicerón decía que la familia era el centro fundamental de socialización del ser humano. Esto lo decía en el siglo I antes de Cristo. Por lo tanto, señores, expulsen de sus mentes ese sectarismo que es lo que tienen. Y realmente, a lo mejor, podemos llegar a ponernos de acuerdo en una materia efectivamente tan esencial para la vida social de las personas como es la educación. Y por concluir, simplemente, les recomiendo que lean la lección magistral de este año de apertura de curso de la Universidad de Valladolid del señor don Pablo Espinet, catedrático de Química. Y verán ustedes el diagnóstico que hizo sobre el sectarismo de la izquierda con motivo de la ley IBER. Y ya les digo, por último, que es imposible hacerlo peor en educación de lo que hicieron ustedes con las legislaciones educativas en España. Es imposible. La ley IBER será mejorable, pero, desde luego, tiene muy fácil elevar el listón de la educación en España. Ustedes dejaron la educación española a la cola de la civilización. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, guarden silencio. Guarden silencio. Cuando le toque hablar, habla como... Y se le ha respetado desde el banco de enfrente. No creo que nadie le haya intervenido.